Bienvenidos buscadores un día más a mi canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo obtener datos y coordenadas GPS. Vamos a ver si realmente podemos obtenerlas de una imagen y cuál es la forma de hacerlo. Dentro vídeo. Vamos a comenzar como siempre por la base. Queremos obtener datos y coordenadas GPS de una imagen. Para eso tenemos que estudiar tres conceptos. Las imágenes y sus formatos, las coordenadas GPS y la forma de extraerlos. Las imágenes, cuando hablamos de imágenes en este vídeo, nos referimos a las fotografías en un soporte digital, a una imagen de carácter digital. ¿Qué obtenemos? Porque lo hacemos con un dispositivo, bien sea un móvil o bien sea una cámara digital para hacer fotos. Esas imágenes en el fondo son formatos, son archivos de imagen y esos formatos se componen de datos. Esos formatos representan los datos que identifican a esa imagen digital con la que yo estoy trabajando o con la que voy a trabajar. En el caso concreto de las imágenes muchas veces hay cierta confusión cuando hablamos de formatos, cuando hablamos de archivos de imágenes y cuando hablamos de metadatos. Al hablar de metadatos, en el fondo estamos hablando de información, de información que contienen esas imágenes. Y si nosotros somos investigadores o tenemos que hacer una verificación de información, debemos distinguir muy bien estas ideas que muchas veces son confusas. ¿Por qué debemos distinguirlas bien? Porque eso nos va a permitir recurrir a las herramientas que nos pueden ayudar a obtener estos datos. Las imágenes, esas fotografías digitales, se generan en un formato que puede ser de varios tipos. Puede ser jpeg, jpg o tif básicamente. Es decir, tenemos una imagen que es un formato con los tipos que os he dicho. Pero a la hora de abordar esa imagen o ese trabajo con esa imagen para extraer datos, tenemos que hablar de lo que se denomina exif. Cuando nos hablan de datos exif o buscamos algo sobre exif, estamos hablando de un estándar, de una especificación. Y este estándar se aplica a varios formatos, entre ellos los que os he detallado anteriormente. Es decir, esos formatos que contienen datos de una imagen digital, se estandarizan a la hora de organizar sus datos a través de exif. Con lo cual nosotros cuando decimos que vamos a extraer metadatos o vamos a extraer datos de etiquetas, esas etiquetas que describen con diferentes campos a una imagen son datos exif. Lo que debemos tener en cuenta es que todos esos datos que se contienen en etiquetas que están estandarizadas a través de exif son datos de carácter editable. Son editables, eso sí, utilizando un tipo de herramientas concretas. Pero esto a la hora de investigar, sobre todo a la hora de verificar información, es lo que debemos tener en cuenta, que estamos trabajando con datos de carácter editable. Dentro de esas etiquetas o de esos grupos de datos hay unos concretos y específicos sobre información relativa a la geolocalización. Y lo que debemos tener en cuenta es que cuando se genera una imagen a través de un dispositivo, bien sea un móvil o bien sea una cámara, muchas veces o en la mayoría de las veces la ubicación no la genera por defecto, somos nosotros los que debemos incluir esa ubicación. Esto dificulta más el trabajo a la hora de extraer esos metadatos, esos datos que contienen etiquetas de carácter espacial o referentes a la geolocalización. La etiqueta específica que se denomina GPS es un tipo de dato que sí reconoce el estándar EXIF. Es decir, dentro de esa lista de tags de etiquetas que componen lo que se denomina EXIF, que describen a esa imagen, incluye los datos de tipo GPS. Y permiten la edición y la adición. Uno de los problemas con los que nos encontramos a la hora de obtener este tipo de datos EXIF es que nosotros no trabajamos con la imagen primaria o con la foto original o con la imagen digital original que se crea. Hablo desde el punto de vista de un verificador o de un investigador. Nosotros vamos a acceder a esa imagen a la que queremos extraer esos datos, en este caso GPS, que está alojada en una plataforma, en un servidor, que puede ser perfectamente una red social. ¿Qué pasa? Que esas plataformas por defecto borran todos los datos referentes a información sobre la imagen. Es decir, esos metadatos lo normal es que estén eliminados. Por eso he hablado anteriormente de que tenéis que saber que hablamos de datos editables. Una de las formas que tenemos para extraer esa información si la hubiera en la imagen es utilizar herramientas específicas, que en su mayoría son aplicaciones web, para extraer esa información. Vamos a ver una en concreto para ver cómo funciona y así veis a qué se refiere el tema de las etiquetas, los datos EXIF y lo que hemos visto sobre formatos de archivo. Mirad, vamos a ver un ejemplo de una herramienta que tenéis en internet, que es gratuita. Os dejaré el enlace en la caja de información, pero hay muchas de este estilo para que veáis a qué me refiero cuando hablamos de análisis de datos digitales y de carácter GPS en este caso. En este caso la herramienta que vamos a ver es esta y cuando entramos en su sitio web nos ofrece un ejemplo con una imagen. Como veis, a la derecha hay una barra en la que me da una serie de información, pero lo que a mí me interesa que tiene que ver con este vídeo es estas dos cosas y en concreto esto. Las geotags, las etiquetas que dan información sobre geolocalización y el metadata que es lo que hemos estado viendo. Si yo pincho en metadata, me da toda esta información que va por defecto en la imagen. Por otro lado, si yo pincho en geotags, que es etiquetas de geolocalización, me da información sobre estas etiquetas GPS. Pero vamos a hacer una prueba incluyendo nosotros una imagen propia. Le doy a Open File, selecciono e incluyo mi propia imagen. Como veis, queda bloqueado la opción de etiquetas Geo. Por eso hablaba que este tipo de etiquetas dentro de la lista de datos EXIF que están en los metadatos de una imagen son datos que se agregan. Sin embargo, si ofrece una información en metadatos que según el tipo de investigación nos podría servir para el objetivo que buscamos. Pero como veis, muchas veces se oye hablar de herramientas OSINT y de la verificación de datos y del análisis forense de datos y todo eso tiene una serie de características que hay que tener en cuenta porque no todo es accesible y en este vídeo hemos visto algunas cosas que no siempre vamos a encontrar cuando realizamos una verificación o un estudio forense. Como veis, el tema de la obtención o de la extracción de datos o metadatos de una imagen digital es complejo por las propias características de esos formatos y su carácter editable a la hora de manipularlos. Si nosotros queremos obtener coordenadas GPS es muy probable, si estamos hablando de una imagen que está modificada o que está editada para incluirla en una red social, que esa información no la encontremos, aunque utilicemos estas herramientas para su extracción. Os diría que lo mejor es recurrir a la fuente primaria. Hay otras técnicas para poder llegar o por lo menos seguir las migajas de pan o el hilo de ariadna que nos llevaría a la imagen primaria y nos podría llevar o no. Hay técnicas para hacer esto, pero en este caso concreto de lo que estamos hablando en este vídeo, obtener esa información en concreto GPS o bien cualquier otro metadato es más complicado. Nosotros tenemos que saber con qué tipo de datos trabajamos según el tipo de información que queremos obtener y en este caso la característica principal es que son unos tipos de datos que permiten la edición por sus características en el formato. Os dejo en la caja de información unos vídeos que tengo sobre geolocalización, sobre sistemas de información geográfica que tienen que ver con esto de lo que estamos hablando. Seguiremos profundizando más en la extracción de este tipo de datos y en todo lo que implica la verificación de información desde el punto de vista de la geolocalización. Pero recordad que hay que saber sobre todo el tipo de formatos y de datos con los que estamos trabajando para saber que podemos recuperar o no y sobre todo para si hacemos una investigación no hacer promesas que seguramente no podamos cumplir o recurrir a las herramientas que nos permiten llegar a esa información que buscamos. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si os ha gustado os pido que le deis un like y que suscribáis a este canal para que crezca. Compartid esta información y recordad que tenéis este vídeo en formato podcast dentro de la plataforma iVoox. Nos vemos en el siguiente vídeo buscadores.